Igualmente para ti, a partir del próximo año la facturación electrónica será obligatoria. Los expertos recomiendan ser mucho más ordenados con nuestros ingresos y gastos. A partir del primero de enero la factura electrónica será obligatoria, es decir, el documento que detallaba los consumos de un cliente y se entregaba físicamente, ahora será digital. Esta es una factura electrónica, incluye datos fiscales del emisor, fecha y hora de generación, datos del cliente, conceptos amparados de la factura, cadena original, año y número de aprobación, folios electrónicos, series, leyenda, número de certificado del sello digital y sello digital. Y este otro documento es un archivo XML que lleva la factura y son códigos numéricos. Aquella factura que al momento que tú haces, antes de entregárselo a tu cliente, se la emites al SAT, el SAT la timbra, la autoriza en ese momento y ya tú se la entregas a tu cliente. Hay que guardar los dos archivos que emiten los negocios, la factura en PDF y el archivo XML en nuestro correo, y además en una carpeta de nuestra computadora, para que al momento que Hacienda lo pida, se tengan los archivos relacionados con nuestra transacción, ya sea en tarjeta o en cheque. Lo que van a querer es que tú relaciones con qué pagaste esa factura que tú compraste. O sea, compraste tu mercancía de materia prima, perfecto, te dan un archivo XML, pero cuando tú lo pagas, lo pagas con cheque o lo pagas con transferencia electrónica. Eso es lo que no se ha visto. ¿Cómo vamos a relacionar que un archivito en computadora lo relacionemos con el cheque o con la transferencia electrónica que tú estás elaborando? Así que para el 2014, la recomendación es tener en orden por día nuestra contabilidad y relacionar ingresos con gastos, con sus respectivas facturas y archivos XML. Con imágenes de José Franco, Carla Binaya, Noticieros Televisa.